Y si te vuelvo a cambiar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Vivo desde Alaska, Buenos Aires, contigo desde Londres hasta el mar Repito que sigo, me invito al aire, yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi directa esa canción bonita, esa de cripto esa de tu boquilla Yo quiero bailar la vida, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y si te tengo que cambiar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y si te vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que cambiar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y si te vuelvo a San Juan, yo bailo, 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 ¡Suscríbete al canal!